Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Encuentros, nuestro espacio, su espacio, para conocer la actualidad de nuestra Iglesia Valenciana. Este fin de semana toda la Iglesia pone su mirada de forma especial en los pobres, a los que siempre cuida, pero a los que hoy alza la voz de esa forma especial, con la jornada mundial de los pobres. La pobreza tiene rostro de soledad, la pobreza tiene el rostro de la marginación, ese rostro de la falta de oportunidades. Los cristianos tenemos la responsabilidad de atender y cuidar a los que sufren, no solo con lo que nos sobra, sino como nos dice el Papa, compartiendo lo que nosotros tenemos. Por eso, esta semana es momento de reflexionar también sobre ese estilo de vida que llevamos y sobre todos esos perfiles nuevos de pobreza que surgen tras las desgracias como la guerra, los conflictos energéticos o el encarecimiento de la vida en general. No debemos olvidar que Jesucristo también se hizo pobre entre nosotros, así que sigamos su ejemplo y compartamos con quienes no tienen nada. Buenos días, Samuel. Muy buenos días. Pues sí, vamos a celebrar esta jornada. Y no se muevan de ahí también porque aparte de hablarles de esta jornada mundial de los pobres, del trabajo que hace Manos Unidas en Valencia y muchas otras cosas, les tenemos preparados, ojo, una sorpresa, una sorpresa relacionada con la Mare de Déu. Una sorpresa que va a ser histórica y que ha sido anunciada esta misma semana en la presentación de los actos centrales del año jubilar por el centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados, que si recuerdan, les venimos hablando en este mismo programa. Además, vamos a conocer de cerca la restauración en San Nicolás de una obra del mejor pintor del Renacimiento español, Fernando Yáñez de la Almendina, discípulo nada más y nada menos que de Leonardo da Vinci. Así que quédense con nosotros que empezamos ya Encuentros. Pues como les decíamos, mañana la Iglesia celebra la Jornada Mundial de los Pobres, convocada por el Papa Francisco. Bajo el lema Jesucristo se hizo pobre por nosotros, el Santo Padre lanza un llamamiento a la solidaridad en medio de un mundo herido por la violencia y por la guerra. Estamos invitados todos a compartir lo poco que tenemos con quienes no tienen nada, según nos dice el Papa en su mensaje. Debemos actuar ante los millones de refugiados de los diferentes conflictos en Oriente Medio, en África Central y también ahora en Ucrania. De hecho, en los últimos años ese perfil de la pobreza ha cambiado radicalmente. Antes, el rostro de los pobres era el de familias monoparentales, con hijos, inmigrantes o incluso trabajadores con escasos recursos. Sin embargo, ahora, con el paso de la pandemia, el aumento de los precios, lo estamos viendo todos en la cesta de la compra, el precio de la luz, del gas... Se está viendo más afectadas familias que tienen trabajo, que tienen formación y que aún así son pobres. Familias con hijos en edad escolar y también personas mayores que son incapaces de acceder frente a los pagos habituales, pues solo con su pensión. Pues sí, todos estos datos han quedado reflejados esta semana en el informe presentado por Cáritas y la Fundación Foesa, que analiza el impacto del encarecimiento de ese coste de la vida en los hogares más vulnerables. Ojo a los datos. Cáritas calcula que unos 6 millones de familias se encuentran en situación de vulnerabilidad, que son muchas. Casi la mitad de los españoles han recortado el presupuesto en alimentación. Otro dato que sorprende, por ejemplo, en las familias con niños es que el 18% de los hogares que tienen niños han dejado de usar el comedor escolar por no poder pagarlo y para poder afrontar a cambio otros gastos como la luz o el gas. Pues como veis, es una jornada que nos afecta a todos directamente, ¿no? Y con motivo de esta jornada, el Papa Francisco ha bendecido esta semana una escultura que representa a todos los pobres y necesitados. Aquí vemos las imágenes. Refugio es el nombre de esta obra que representa a una paloma posando una manta sobre una persona sin hogar. Es un regalo de la familia vicentina formada por religiosos, religiosas y laicos de San Vicente de Paúl. Está previsto que se instale en varias ciudades del mundo con un código QR que nos va a permitir ayudar directamente a los más necesitados a través de esta misión vicenciana. Pues seguimos hablando de esta jornada mundial de los pobres porque aquí, en Valencia, la Asociación de Apostolado de la Divina Misericordia ha organizado mañana domingo una jornada para los más necesitados. En la parroquia de San Francisco de Borja, de aquí de Valencia, que es donde está la sede de la asociación, tendrá lugar una comida de fraternidad en la que participarán personas sin hogar de la ciudad de Valencia. Estamos viendo imágenes de la celebración del año pasado. Estas personas son las que cada semana atiende la asociación en chabolas, en la calle o en parques. A primera hora de la mañana, las personas que lo deseen van a tener esa ocasión de ducharse, de asearse y para ello se les entregará además productos de higiene y también una muda nueva a cada uno. También se va a celebrar una misa a las 12 y después de la comida va a haber también una jornada lúdica para todos los que quieran participar. Pues vamos ya con la sorpresa, vamos ya con esa noticia que ha llenado de alegría a todos los devotos de la Mare de Déu. Y es que la imagen original, ojo, no la peregrina, la original que está en el altar mayor de la Basílica, la original del siglo XV, va a salir por las calles de Valencia para presidir estos actos principales del centenario de la coronación en este año jubilar mariano. Vamos a escuchar más detalles. Realmente celebrar un año jubilar siempre es una oportunidad porque nos permite hacer memoria de la historia de nuestro pueblo. Hay un himno conductor que nos une a todos, a esas que hacían años y a los muchos años anteriores. Y es lo que dice nuestro himno de la Virgen, siempre en la cor, es decir, siempre te llevamos en el corazón. Y por tanto, este año jubilar, esta celebración de este año, quiere subrayar mucho esta dimensión, subrayando mucho la aportación personal de cada uno, porque la fe, aunque es una fe que siempre nos vincula a unos a otros, naturalmente como pueblo, al mismo tiempo es una fe que cada uno vive y basta acercarse a esta basílica y ver cómo la gente ora y quién son los que oran para darse cuenta de la diversidad tan grande que existe y, sin embargo, la fe está ahí en el corazón de los creyentes. La imagen, la original, la que comentaba Samuel, solo ha salido de la basílica en ocasiones especiales. La última fue en 2014, durante la misión magnífica y antes, pues en 1961, con motivo de la proclamación de la Virgen como patrona principal de la región valenciana. Pues bien, esta vez la salida extraordinaria de la imagen original de la patrona se prolongará durante 24 horas. Será desde la tarde del viernes 12 de mayo hasta la tarde del día siguiente, el sábado 13. ¿Y cómo será? Pues el viernes la imagen será trasladada en procesión desde la basílica hasta la catedral, que permanecerá abierta toda la noche. Ya el sábado por la mañana será llevada hasta el puente del Real, donde tendrá lugar ese gran acto conmemorativo del centenario de la coronación. Una vez termine esta celebración, la imagen ya regresará de nuevo a la basílica. Vamos a escuchar al rector del templo. Una de las preguntas que siempre, desde hace meses, se nos está haciendo es si vamos a sacar a la calle la imagen original de la Mare de Déu. Es una imagen, evidentemente, muy delicada, que tiene más de 600 años de historia. Y ya en 1701, el arzobispo de entonces, el cabito, decían que la imagen no debía de salir. Entonces, desde el siglo XVIII que tenemos distintas imágenes peregrinas. Pero también es verdad que creemos que, después de haberlo ponderado, la ocasión lo merece. Si hace 100 años la imagen fue llevada al puente del Real para ser coronada, pues finalmente hemos decidido que sí, que la imagen original de la Virgen va a salir para conmemorar el centenario de su coronación. Será Poquetibón, 24 horas. En el mismo lugar de su coronación, en ese puente del Real, se va a ofrecer a la Mare de Déu, en esta ocasión, una corona de caridad de la que tanto y tanto le hemos hablado en este mismo programa. Una corona fruto de la solidaridad de todos los valencianos con esos proyectos de la obra social de la Mare de Déu. Y también les contamos que, entre los diferentes actos y celebraciones que se han programado durante este año jubilar, ya se ha puesto en marcha una ruta urbana mariana por los lugares más significativos que tienen que ver con la devoción a la Virgen de los Desamparados en Valencia. Sobre esta ruta les vamos a hablar más adelante con un extenso reportaje que les estamos preparando para ustedes, pues para que no se pierdan ningún detalle de esta ruta. Es una oportunidad para la renovación de la propia Iglesia. Hoy que se habla tanto de una Iglesia en la que todos somos partícipes, colaboradores, cooperadores, una Iglesia que llamamos Caminar Juntos, una Iglesia que llamamos Sinodal, más que nunca María se convierte en nuestra maestra espiritual para este camino. Porque eso no es simplemente un camino, una nueva organización de la Iglesia, no. Es una forma nueva o renovada de vivir lo que somos. Un pueblo de Dios que camina en pos de Jesús y para ello lo hacemos con María y todos los santos. Es una fe que habita el corazón, pero que se hace presente en las obras del amor. Y por eso esta dimensión de caridad que este año jubilar subrayará de una forma muy radical. Y esto es un motivo grande de alegría y tiene un gran significado para nosotros como Iglesia. Continuamos con más noticias de nuestra Iglesia. El coro Canora Corda de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de Valencia retoma su actividad y abre sus puertas con una sesión informativa que estuvo dirigida a todo aquel que quiere formar parte de este conjunto coral. Tuvo lugar el jueves por la tarde, día en el que realiza sus ensayos, la coral dirigida por David Giner. Y la Basílica acogió la celebración de una Eucaristía por los sacerdotes que recibieron hace 40 años su ordenación sacerdotal de manos del propio San Juan Pablo II y también por la conmemoración de esta visita del Santo Padre. La Eucaristía estuvo presidida por el Cardenal Cañizares y los sacerdotes pudieron besar la mano de la Virgen de los Desamparados. Y la imagen peregrina de la Patrona de la Madre de Déu sigue recorriendo nuestros pueblos y ciudades. Este fin de semana está visitando las localidades alicantinas de Parsén, Murla, Benichembla y Castell de Castéis en la comarca de la Marina Alta. Una visita que no sé si recuerdan estaba prevista para el mes de septiembre pero que tuvo que ser aplazada para este fin de semana. Y sepan también que la Coral Catedralicia ofreció esta semana un concierto a beneficio de la Fundación Maides, que también les hemos hablado mucho aquí. Una entidad que ya saben está dedicada a la atención a las personas con enfermedad mental grave y en riesgo de exclusión social. Si no pudieron asistir esta semana no se preocupen porque va a tener lugar de nuevo el próximo 17 de noviembre este concierto en la Iglesia de Nuestra Señora de la Salud de Chirivella. Pues ya lo saben que para todas estas noticias y muchos más pueden informarse a través de la página web del arzobispado archivalencia.org. También tienen los mejores reportajes y entrevistas en profundidad en el periódico de todos, en Paraula. Y para estar a la última, los mejores vídeos y directos los tienen gratis si se suscriben a nuestro canal de YouTube, youtube.com barra archivalencia. Hablamos de caridad porque Manos Unidas ha celebrado esta misma semana su Asamblea Diocesana Anual, un acto en el que además de avanzar la campaña prevista para el próximo año, se hace balance de los resultados de todos esos proyectos impulsados durante el año pasado. En esta ocasión la Asamblea contó con la participación de la recién nombrada presidenta nacional de Manos Unidas, Cecilia Pilar Gracia. Nosotros estuvimos allí con nuestras cámaras y Cecilia nos contó cuáles son esos retos a los que se enfrenta como nueva presidenta de Manos Unidas. Manos Unidas es una energía de la Iglesia Católica para el Desarrollo y por lo tanto nos movemos en nuestro trabajo por la doctrina social de la Iglesia. Trabajamos en más de 50 países, según la memoria nuestra, más de 50 países y este año hemos tenido una recaudación buenísima gracias a la solidaridad de todos los españoles. Estoy feliz de poder venir hoy a Valencia y acompañarles en su Asamblea. Valencia es una de las delegaciones más activas de España. Tiene un montón de comarcales, como 70 comarcales, con lo cual tienen gran afectación en toda la zona. Su recordación es muy alta, muy alta, muy alta, más de dos millones de euros. Tiene muchos voluntarios, también muy activos y como digo, Ana, su delegada, su presidenta delegada, también es una persona muy entrañable y que activa muchísimo la delegación. En este mandato mío, en el primer mandato, tengo puesto el foco sobre todo en los jóvenes, porque nuestra organización tiene mucho voluntario, muy fieles, pero necesitamos acercarnos a los jóvenes y que ellos se acerquen a nosotros, porque estoy segura de que cuando nos conozcan se van a quedar, porque el trabajo de Manos Unidas es en aquellos lugares más pobres de la tierra donde no hay nadie ni ayuda a nadie, allí está Manos Unidas. Por su parte, la delegada de Manos Unidas en Valencia, Ana Ruiz, fue la encargada de dar la bienvenida a la Asamblea Diocesana y de ofrecer ese resumen del curso 2021. Un año marcado por la solidaridad de los valencianos, con un aumento récord de la recaudación para financiar los proyectos. Además, Ana Ruiz presentó el lema para el próximo curso, Frenar la desigualdad está en tus manos. Ese es el lema. Durante este año, Manos Unidas trabajará los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el enfoque cristiano que caracteriza a esta organización. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible están dentro de Manos Unidas. Vamos a tratarlos y en la próxima campaña, en general, se hablará de la desigualdad. El eslogan será Frenar la desigualdad está en tus manos. Hay un gran movimiento a favor de los derechos humanos y de los derechos ecológicos, pero que consideramos que está carente de espiritualidad. Entonces, en Manos Unidas lo que queremos es anteponer la espiritualidad a eso. Hay que hacer eso, ayudar a los demás, pero con un sentido cristiano, con el sentido que nos dice nuestra fe y la doctrina social de la Iglesia. Bueno, y quiero aprovechar también para agradecer a los valencianos su gran generosidad. En la campaña del 2021 hemos recogido más de dos millones de euros para nuestros proyectos, con lo cual es una gran satisfacción porque pese a la crisis económica, pese a todo lo mal que la gente lo está pasando, no se olvida de los demás, no se olvida de la gente más necesitara. Nosotros, en Manos Unidas, nuestro objetivo es eso, es cambiar la mentalidad de la gente y hacer, a través de nuestras actividades, pues que recojamos fondos para los proyectos que cambian la vida de millones de personas. Pues durante esta misma asamblea, el profesor Domingo Moratalla pronunció una conferencia magistral sobre la Agenda 2030 y el Adioseco fue el encargado de presentar estos datos económicos en los que se destaca un aumento importante de los ingresos privados, sobre todo a través de los socios suscriptores y de las herencias. También se presentó el nuevo conciliario de la Delegación de Manos Unidas de Valencia, José Doménec, desde aquí nuestra enhorabuena también. Estas fueron sus primeras palabras como conciliario. A nosotros no se nos pide una cuenta de resultados, sino que no seamos indiferentes. No se nos pide acabar con el hambre o la guerra, sino con la indiferencia. No se espera que transformemos nuestra sociedad, sino nuestro corazón, el de cada uno de nosotros. Todos los cambios empiezan por ahí. Y para caminar por esa senda debemos seguir a Jesucristo. A eso estamos llamados, a no permanecer indiferentes. Si quieren colaborar con los proyectos internacionales de Manos Unidas, tienen varias opciones. Pueden entrar en la página web manosunidas.org, escribir un correo a valencia.manosunidas.org, acudir a la Delegación de forma presencial en Valencia, en la calle Avellanas, número 14, o utilizar directamente un Bizum, mediante el código 01810. Pero a quien queremos de verdad, ¿qué le regalamos? Pues lo que tenemos más valioso, ¿no? Nuestro tiempo. Así que si de verdad se sienten llamados a hacer algo grande por los demás, les animamos a hacerse voluntarios de esta gran familia que es Manos Unidas. Cambiamos de asunto porque, adentrados ya en los últimos meses del año, es tiempo de recordar a todos nuestros jóvenes una cita ecuménica que lleva 45 años realizándose y que reúne cada fin de año a cientos de jóvenes de toda Europa. Estamos hablando del Encuentro Europeo de la Juventud al estilo TSE. Este año se celebra en la ciudad alemana de Rostock. Desde Acogida TSE Valencia ya se han abierto las inscripciones para la participación de todos los valencianos, pues que lo deseen y quieran compartir unos días de oración, de testimonios, de experiencias, junto a jóvenes de toda Europa. Toda la información está disponible en la web de TSE, tse.fr, fr de Francia, y también en la nuestra, en acogidavalencia.com. La preliminación valenciana será del 28 de diciembre al 1 de enero de 2023. Recordamos que estos encuentros surgieron de la inquietud del hermano Roger para compartir en diversas ciudades de Europa el modo de vida de la comunidad de hermanos de TSE, buscando también que los jóvenes revitalizasen las iglesias y difundieran en la cultura europea la luz del Evangelio. Los últimos días del año siempre se convoca en una ciudad diferente a todos los jóvenes para rezar unidos, para creer en una Europa reconciliada y construida desde el Evangelio y siempre a favor de los más necesitados. Aquí en Valencia tuvimos la suerte de organizar uno de estos encuentros. Todos recordamos esa histórica experiencia de iglesia, de amistad, de acogida y de comunión. ¡Gracias! 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 Pues en nuestra sección de patrimonio nos vamos ahora directos a una de las iglesias más visitadas de Valencia. Hablamos de la parroquia de San Nicolás porque esta misma semana ha presentado su proyecto de restauración de dos tablas, pero una restauración que tiene una particularidad distinta que se va a realizar en vivo y en directo ante la presencia de todo el público de todos los fieles asistentes. Se trata, lo hemos dicho al principio, de dos tablas de Fernando de Llanes, considerado el mejor pintor del Renacimiento español, que se formó y que trabajó junto a Leonardo da Vinci. Nada menos. Lo vemos. Vamos a presentar un proyecto que me complace introducir. Se trata de una iniciativa novedosa y singular porque es la restauración en vivo y en directo de dos tablas extraordinarias de Fernando Yañez de la Almedina en el mismo lugar en el que están expuestas, en el templo de San Nicolás. Los tablas no van a salir de San Nicolás para su restauración. De ese modo, los visitantes se pueden sentir partícipes de un trabajo extraordinario para conservar nuestro patrimonio histórico. Las tablas que se presentan hoy para su restauración formaban parte de un conjunto posteriormente desmembrado dedicado a la Santa Ana, a la Virgen y el Niño y a la Anunciación de la Virgen. Es una obra, o son obras, son pinturas de primer orden, del Renacimiento más moderno en aquel momento en Valencia, directamente inspirado en las influencias italianas y estas tablas se conservan aquí en San Nicolás. Hay obra de este autor, hay unos dibujos preparatorios que se conservan en el Louvre, hay obra en el Museo del Prado, hay obra suya en Dallas, es decir, es un artista muy destacado. En ambas obras, en ambas tablas, se ve muy bien la influencia de Leonardo da Vinci e incluso de Miguel Ángel. Este Jesús Niño es una copia directa de una escultura perdida de Miguel Ángel, que es un cupido dormido. Incluso la postura, todo el trabajo anatómico nos indica que Yañez de la Almedina tuvo un contacto directo con las obras de Miguel Ángel. El rostro de la Virgen, también el tratamiento de los plegados, o incluso cuando en Valencia todavía se trabajaba con otros fondos más rígidos, tras las figuras humanas, aquí Yañez ya trae esos esfumatos y esos paisajes que son propios también de Leonardo. Nos habla de una influencia directa. Puede que trabajando conjuntamente, puede que conociendo de una manera muy directa, no ya de vista o a través de grabados, como se difundía en las obras, sino un contacto directo, tanto con Miguel Ángel como Filippino Lippi, como Leonardo da Vinci, el rostro, los gestos, la delicadeza de cada rasgo anatómico. Es una influencia directa del arte italiano. Cuando en Valencia todavía se pintaba de otra manera, llegó Yañez de la Almedina y Fernando de Llanos para revolucionar un poco la pintura valenciana. Esta sería la tabla central, esta sería la tabla superior y esto sería la predela. Pero hay un momento en que se desmembran, se desmontan, se quedan fragmentadas y se colocan de esta manera. Las patologías que tienen es un barniz bastante reciente, de los años 50-60, totalmente amarilleado. Por eso ven esas tonalidades amarillas, sobre todo en las zonas de los blancos, pero también en las zonas de los azules, esos azules que van a ser muy característicos del Renacimiento y que van a estar después con la obra de Juan de Juanes, de Vicente Macip. También en lo que son los mantos, por ejemplo, el manto de la Virgen, ese manto que ven de color verde, es un manto azul, que aparece virado y transformado y aparecen localizadas algunas zonas muy oscuras, sobre todo en la zona de los fondos, en esta parte de aquí. Son esos virados que tiene el barniz que se le aplica en la intervención del año 60 y lo que hace es que al oxidarse veamos una tonalidad totalmente diferente. Y eso es lo que en principio vamos a intervenir y a eliminar ahora para poder recuperar un poco más lo que sería la policromia característica de épocas renacentistas. La idea de este proyecto es un poco continuar con lo que se ha hecho en la parroquia de San Nicolás, que ha sido mantener su propia colección, conservarla y restaurarla, pero esta vez un poco con una idea totalmente diferente. Es hacerla visible hacia el visitante, hacia el público en general. No solo enseñar quién es un pintor o cuál es la colección que tiene, sino también enseñarle a la gente y mostrarle cómo se conserva y cómo se restauran esas piezas. Por eso la idea de que fuera una restauración abierta. El público pueda ser partícipe de alguna manera de todo este proceso, es algo muy singular y nunca se ha hecho tan abierto. Y además va a ser algo continuo, algo muy vivo, muy vivo para el público, pero también para nosotros porque lo vamos a vivir igualmente en directo. El Papa Francisco, en su intención mensual de oración, nos invita este mes de noviembre a rezar por todos los niños y niñas que sufren día a día la pobreza, el rechazo y la indigencia. El Santo Padre nos anima a unirnos en oración por todos los niños que viven en la calle, los que son víctimas de la guerra, los huérfanos y los más vulnerables, para que puedan acceder a una educación y redescubrir también el afecto de una familia. Todavía hay millones de niños y niñas que sufren y viven en condiciones muy parecidas a la esclavitud. No son números, son seres humanos con un nombre, con un rostro propio, con una identidad que Dios les ha dado. Demasiadas veces olvidamos nuestra responsabilidad y cerramos los ojos ante la explotación de estos niños que no tienen derecho ni a jugar, ni a estudiar, ni a soñar. Ni siquiera tienen el calor de una familia. Cada niño marginado, abandonado por su familia, sin escolarización, sin atención médica, es un grito, un grito que se eleva a Dios y acusa al sistema que los adultos hemos construido. Un niño abandonado es culpa nuestra. No podemos permitir más que se sientan solos y abandonados. Necesitan poder recibir una educación y sentir el amor de una familia para saber que Dios no los olvida. Recemos para que los niños y niñas que sufren, los que viven en las calles, las víctimas de las guerras y los huérfanos puedan acceder a la educación y redescubrir el afecto de una familia. Con este mensaje del Papa Francisco que no puede dejar a nadie indiferente, terminamos hoy nuestro tiempo de encuentros. Gracias como siempre a todos ustedes por seguir ahí semana a semana con nosotros. Gracias también a todos los compañeros que hacéis posible este programa. Nos despedimos hasta la semana que viene en la que les acercaremos la iniciativa navideña que ha puesto en marcha Caritas Diocesana de Valencia. Quédense con el nombre, Dona Ancor. La semana que viene se lo contamos. Y no se olviden, mañana pongamos nuestra mirada en los pobres. Samuel Martos, muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Pues sí, ya nos lo ha dicho el Papa. Es momento de rezar, es momento de movilizarse para acabar con la pobreza en el mundo. Mañana, Jornada Mundial de los Pobres, Jesucristo se hizo pobre por nosotros. No se olviden de los olvidados. Nosotros la semana que viene les traemos también un nuevo reportaje con toda esa acción que realizan nuestros misioneros valencianos en el Amazonas. Aquí les esperamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengan un feliz domingo.